Bueno, recién salimos del consulado, vinimos a entregar una carta por segunda vez en base a lo de la ley de cambio climático que va a legislar España. Doctor Miguel Ángel González, Consul General, Consulado de España en Mendoza, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted en nuestro carácter de vecinos autoconvocados y habitantes de la provincia de Mendoza, que junto con la gran mayoría de los mendocinos queremos la urgente previsión del fracking en nuestra provincia, motivo de la presente ley de cambio climático que está siendo tratada en los recintos del Congreso de España, en la cual nos perjudica discretamente. De poco sirve firmar leyes con una mano mientras se firman con otra tratados de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, donde el Tratado de la Carta de las Energías brinda los intereses económicos de multinacionales orientadas a la fracturación hidráulica cuyos beneficios son incompatibles con una transición energética real. Como está ampliamente demostrado científicamente en el mundo, el fracking es una de las industrias más contaminantes del planeta que utiliza millones de litros de agua por pozo cuando nuestra provincia se está quedando y convirtiendo en un desierto. Además de contaminar los cursos de agua subterráneos y superficiales, contamina el suelo, el aire, causa un sinnúmero de enfermedades mortales, induce terremotos y además es uno de los principales responsables de la aceleración del calentamiento global. Por todas estas razones, el fracking no se puede realizar en España, estando también prohibido o severamente restringidos en otros países de Europa. A pesar de ello, las empresas europeas están entre las principales concesionarias del fracking en Argentina y ahora a través de España, Europa ha comenzado a consumir un gas manchado de sangre, sufrimiento y contaminación de vuestros pueblos, cuyo consumo además va en contra de todos los compromisos ambientales asumidos por vuestros países, incluyendo el Acuerdo de París. La huella de carbono del gas producido mediante esta técnica es 44% peor que el carbono para el planeta. Carece de sentido abandonar la perspectiva globalista del problema en cuestión. Esta ley no va a evitar el expolio de los recursos que hacen empresas españolas en otros países y la contaminación que allí generan. Una buena medida para combatir este tipo de prácticas habría sido la prohibición de importar gas natural licuado que está devastando amplias regiones de América Latina. Otra de las caras ocultas del capitalismo verde en el que se enmarca la ley es la explotación de territorios del sur global para conseguir energía verde. ¡Gracias! ¡Gracias!